Música Hemos llegado aquí a Guanaca que es como un Queenstown en pequeñito No está tan masificado, no hay tantos turistas quizá No hay turistas, pero no tantos como allí Ahí era un perfil quizá más joven, más perfil fiestero Y no sé, nos ha gustado también Hemos visto este lago y nos hemos metido Y en la que vamos a vivir los próximos quince días Así que ya os lo enseñaremos Y nada, nos vamos a... ¡Al agua! Música 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 Llevamos como dos horas subiendo Y acabamos de llegar a uno de los sitios más emblemáticos de Nueva Zelanda Que todo el mundo se hace la foto para Instagram Música 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 Música